Tenemos calor que estamos desperdiciando en todos los sitios. Los humanos somos una fuente de calor, esta taza de té es una fuente de calor. Me puse a pensar de todas las cosas que había hecho durante mi trayectoria profesional, cuál de ellas me quedaba más preguntas por contestar, cuál de ellas creía que tenía más desarrollo y la respuesta fue termoeléctricos. Tienes la temperatura ambiente y el calor del foco caliente. Entonces esa diferencia de temperatura es la que puedes utilizar para generar electricidad. Hemos conseguido mejorar la eficiencia de unos materiales que hasta ahora se estaban utilizando en muy pocas aplicaciones a través de los orificios que nos da la nanoscala, cosas muy pequeñas y además bajar el precio de producción de los mismos para que puedas dar energía a sensores, relojes, cargar el móvil, lo que quieras. Tiene las propiedades de la nanoscala, es decir, mejoramos la eficiencia de los materiales y después podemos hacer dispositivos. Entonces si le pones un lado caliente y un lado frío te va a generar electricidad. O al revés, si pones una corriente eléctrica te genera un lado caliente y un lado frío. Esto es un equipo, hay como tres en el mundo ahora mismo. La muestra va ahí dentro y nos sirve para hacer medidas de conductividad térmica, que es una de las propiedades importantes para luego hacer los dispositivos. Hay aplicaciones ya presentes, de hecho por ejemplo hemos desarrollado un prototipo que aprovecha el calor que se pierde en el tubo de escape de un coche para convertirlo en electricidad. Por ser mujer tienes que estar demostrando que vales, que tienes buenas ideas y yo creo que en muchos casos a los hombres no se les pide lo mismo. El grupo está formado por químicos, físicos e ingenieros de varias ramas y es que yo creo que la frontera de la ciencia está precisamente ahí, en la interdisciplinaridad. Ahora que hemos conseguido consolidar el grupo, tengo varias ideas en la cabeza. Una de ellas es intentar conseguir electricidad a partir del calor humano, que es muy difícil, pero creo que tengo varias ideas que pueden resolver parte del problema y seguir luchando, que es lo que tenemos que hacer.